La refinería de Chukicamata es la última etapa por la que pasa el cobre catódico antes de ser exportado a los mercados internacionales con un 99,9% de pureza. Su proceso se inicia con la llegada de los ánodos que envía la fundición de Chukicamata por medio de una locomotora y que son descargados con la ayuda de una grúa en el patio de ánodos. Luego son trasladados con equipos montacargas hasta las máquinas preparadoras de ánodos o MPA. La MPA alinea el cuerpo y orejas de los ánodos para que puedan entrar al proceso que los transformará en cátodos. Estos son transportados por una correa y un equipo de carga automatizado, AGC por su sigla en inglés, que se encarga de tomar los ánodos y blanks o placas madres y trasladarlos hasta la siguiente etapa, donde lo toma otro equipo de carga y que finalmente los deposita en las secciones que han preparado los trabajadores para iniciar el proceso de electrorefinación. Las celdas en las que son puestos poseen electrolitos con una concentración específica de ácido sulfúrico. Allí se produce la electrorefinación con la que los ánodos se disuelven electroquímicamente entre dos cátodos, un proceso llamado cosecha y que puede durar entre 12 y 14 días, obteniéndose dos cátodos por cada ánodo. Cuando la cosecha está lista, el AGC se lleva a los cátodos para hacer la transferencia con la máquina despegadora de cátodos o MDC, que se encarga de lavar y despegarlos de la placa madre. Luego son trasladados por una correa hasta la máquina que los empaqueta y etiqueta. Al ser empaquetados salen hasta el patio de cátodos, donde los equipos montacargas los ponen a disposición de la misma grúa que bajó los ánodos y que en este caso suben los cátodos hasta la locomotora para trasladarlos al puerto. La refinería de Chukicamata durante el 2015 alcanzó el más bajo nivel de rechazo catódico físico de toda su historia, inferior al 3%, lo que reafirma la calidad de la producción de cátodos de alta pureza. Es la más grande y la más automatizada del mundo y visitada constantemente por expertos de la industria para conocer su proceso.